¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Pero cómo no me lo dijiste antes? ¿Cómo no? ¿Qué es esto, boluda? ¡Por favor! ¡No te escucho nada! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡Vera! ¡No te interesa! Lo mejor que tiene ya lo tuvo para mí Esa mujer Días caminando, susurrándome al oído La mejor canción Yo recuerdo aún el perfume de su piel Sobre mi piel Noches solitarias Noches solitarias ahogando mis tristezas ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? La mejor luna que supe conocer Y yo sin fe Los trinos de las aves callaron por mí Otra vez Las trémulas canciones Las trémulas canciones me hablaron de ti Y yo sin fe Toda tu ternura ha florecido en mí ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? Imaginemos que vamos corriendo Por las colinas que surcan el sol ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? Si todo cae sobre mí por hoy ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? En transmisión, Canal 4, San Genaro